Ken Covalseca es un joven de Tenhal que desde hace algún tiempo le detectaron cáncer en su pierna izquierda. Él está con tratamientos para combatir esta enfermedad. Además se encuentra fuera de su hogar al cuidado de su madre, por lo que requiere de implementos, medicina y gastos extras. Por varias ocasiones se realizaron jornadas solidarias debido al estado del joven. Esta vez la ayuda consiste en la venta de un seco de pollo campero. El valor del plato está a 4 dólares. Reciben los pedidos a domicilio a partir del mediodía del viernes 27 de octubre. Los pedidos se realizan al 099-87-61391. Todos los recursos recaudados son a favor de Ken Covalseca. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!